¿Qué es el patrimonio escondido? Y descubrimos que hay una antigua heladería. Y un lugar que no se vio durante 30 años. Estuvo cerrado, ni siquiera se había abierto la puerta durante 30 años. Pero ver que ahí están los escombros del lugar lo que era. Esta heladería, todavía tiene el cartel, todavía se puede abrir la puerta y desde afuera se puede ver el espíritu que estaba antes. Como está cerca de la ex estación de ferrocarriles, los turistas y los funcionarios de la estación siempre venían a tomarse un café o bien los helados artesanales que vendían en esa época en el café. Historias de lugares que se han abriendo también con las luces, que eso era lo que más queríamos mostrar. Y además es interesante lo que se está perdiendo, el tema de la heladería, el café de la esquina. Como que el lugar fue mutando con el tiempo y se transformó en algo que está muy tapado, muy escondido. Todos se identifican con el café de bienes. Trabajar en el café de bienes. San Martín con el café de bienes. Picarte con el café de bienes. Eso es lo interesante que tiene, trabajar contra el tiempo. Es el desafío que uno tiene como profesionalmente, como artista o como realizador. Y también tener la mirada como justo en los lugares donde uno quiere estar y poder narrar desde esos puntos de vista inmediatamente. Digamos, sin tratar de pensarlo y con un grupo que uno no conoce, que eso también es súper emocionante también. Te lo pones de otra perspectiva. Sí, detectar rápidamente los recursos y lo que tiene el lugar. Patrimonio es parte de la historia. Yo no creo solamente que sea algo en la arquitectura. Creo que la gente también convierte en patrimonio ciertos lugares. Antigüedad, algo que es antiguo de la ciudad, una antigüedad. Son lugares con textura. Sí, con los usos. Yo creo que los usos, las historias que tienen los lugares van mando el patrimonio y que tiene que ver con la arquitectura también. Pero yo creo que también tiene que ver con las personas. Con las personas. Son las cartas. Con las costumbres. De lo que uno ve ahora, de lo que pasó antes, de los tiempos que han pasado por ciertos lugares. Ya nos están quedando las antigüedades aquí en Valdillo, sobre todo.